Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin ya es oficial. Serguinho Des, nuevo jugador del Barcelona durante las próximas cinco temporadas. Ronald Koeman fue clave en el fichaje del lateral estadounidense. Porque, como sabemos, el Bayern estaba detrás de él, incluso le ha ofrecido un contrato mejor que el Barcelona. El Barcelona le ha ofrecido un contrato de 3 millones de euros por temporada y el Bayern llegó a ofrecerle hasta 5 millones limpios por temporada. A mí lo que más me gusta de este fichaje es que el Barcelona por fin y al parecer va a cubrir una posición que flaqueaba muchísimo, sobre todo después de la marcha de Dani Alves. Porque ni Semedo ni Sergio y Roberto han podido rellenar el vacío que ha dejado el gran Dani Alves. Y este lateral tiene la pinta de ser un lateral tremendo. Buenísimo, y por qué no, por fin, vamos a tener al digno sucesor de Alves. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.